Todos están perdiendo a ti, pero tu puesta pa' mi Haciendo que me hagan más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar Yo te voy a buscar Quiere que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mis manos decías, cuando yo te lo hacía Yo te digo que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Conmigo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo cuando hay que aspirar Quiero tirarme con ti que salga a mirar Tus ojos me concentran como adelante Contigo me suelo, ¿verdad? Te toco y yo termino, deja de llegar A nosotros ni la muerte nos vamos a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mis manos decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mis manos decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu remedio, pero no tanto A tu poco con la flor y lo espanto Se me quieren darte que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu remedio, pero no tanto A tu poco con la flor y lo espanto Se me quieren darte que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, es de la AY Ella es mi favorito de tu mà Ella va a cantarte bien, en todas las llenas y las night Y las debo que dejen de la AY Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la carrera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, yo eras mi primera AY Todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Te falei que eres mía, mía Tú me espaló, decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Te falei que eres mía, mía Tú me espaló, decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Cómo te lo hacía Cómo te lo hacía Gracias por ver el video.